A ver, ¿en qué está esa Dubi? Nos invita a bebés. Buenas noches. ¿Qué? Me han dicho que quieres conversar conmigo aquí, mis seguidores. ¿Qué? Uy, espera, espera. ¿Esa vocecita? No, no, no. Uy, ¿cómo ha estado? Ya me dio miedo. Tranquila, Camilita. Y ahora el alma inocente y virgen de Camilita ha reconocido a una chica que solo viene a arañarle. Tranquila, Camilita. Entendemos. No es el diablo, Camilita. Tranquila, Camilita. Camilita. Ya rompo mi cuaque. Oye, ¿cómo que tu cuaque? ¿Cómo se fue? Ve lo que has hecho la de esta, Mario. ¿Qué he hecho? Yo no sé por qué ha sido la niña. Porque sabe su conciencia sucia lo que ha hecho con mi maicle. ¿Qué? ¿Qué es esto, señorita? ¿Qué tiene? Gracias por las estrellitas, Omoki. ¿Qué fue? Se fue la chivola. Próximo, te invito. Está mal el chulo lo pusiste. Está asustado. ¿Por qué le ha asustado el loco? Si es una mujer tranquila. ¿Qué has hecho, señorita? Camilita, regresa. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Camilita, Camilita. Camilita, Camilita. Asusto a las niñas. Ay, Camilita, rompió su cuac. Próximo, te estoy invitando. ¿Quién fue? Dale, invita, invita. Oye, próxima, escúchame. ¿En qué estás? La faraona de la cumbia. Escúchame, por tu culpa he peleado con Jefraín, que hablo. ¿Con Jefraín? ¿Con Maylín? También, también, sí, por tu culpa. No me confundas. ¿Por qué? ¿Por qué te cena o qué fue? Que yo fui tu primer hombre de los stream. ¿Qué no? Y a Chiviri. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Y confirmo, y confirmo. Ahí está, ya veo. Uy, yo fui el segundo. Yo fui el segundo. No, el primero fue patrón, luego fuiste tú. Uy, ¿qué? Yo fui el primero próximo. Luego me presenté a otros, luego conocía, no sé quién. Pero yo fui el primero, ¿sí o no? No, el primero fue pelóximo, porque le vi la pelada y se me iluminó el día, te lo juro. Pero después, ¿quién fue el más serio? El que más realmente te hizo feliz, la verdad, así como causas. ¿Estás sincera? Sin pollo. Camilita. Ay, no la rasques, pelada. Entendemos que te interesa mucho porque te diste cuenta quién es ella, lo has stalkeado y la gente te ha dicho quién es Camilita. No lo he stalkeado. Por eso viniste al toque. No lo he stalkeado. ¿Oye, qué? Si ni siquiera había visto. No. No, escúchame, escúchame. ¿Sabes por qué vine? Yo no vine por ella. Yo no vine por ella. Yo vine porque me escribieron acá, patrón está que te llama. Y yo me la creí. Yo me la creí, porque pensé que me estabas llamando tú. Escúchame, te voy a decir una cosa, este... Lade, solo quiero decir una cosa. ¿Quién fue de todos los que has jugado con la cual has pasado más chévere? Y séme sincera, la verdad. Dile algo positivo, porque a él no le dicen ni a nada especial ni a su mamá. Dile, por favor, Lade. Hala, déjame respirar un toque. Dile algo para que se siente especial, Chris. No lo sé, creo que... ¿Quién más me ha hecho reír? ¿Quién más me ha hecho reír? Maigli. Bueno, él me da risa, pero... Creo que tú me das... Hablándose a ello, quitando el chiste y todo, la vaina. Tú me das más risa, Chris. ¿Qué? Uy. Pero me das más risa porque te comportas de una manera así como que... Como si fueras un niño, no sé... Una combinación de niño con tu serie de hombre adulto, ¿me explico? ¿Uy? ¿Qué? ¿Qué fue? Ote rojo. Ya, bueno, la de eso era todo. Oye, escúchame. Ya la cagaste. Rompe tu cuagre. Oye, ¿qué pasa? Gente, tengo miedo. Me dicen que ellos... Oye, ¿qué pasa, Camilita? No, tranquila, Camila. Ya puedes regresar. Ya regresa, Camilita, regresa. Ya regresa, Camila. No, no, no. Ya volvió, ya volvió, Camila. No vengas, amiga. Regresa, ese fue el cucu. Oye, sucio. Ah, ya. Está su madre, la de... Te juro que me ha hecho reír, la de, bro. Te va a hecho reír. Camilita se ha ido, te ha visto y se ha ido. Oye, ya, ya rompo, rompo. Quédate con Camilita. Chau, chau, chau. Uy. Está su madre, la de... Y ahora, después te invitamos. Después te invitamos a... Mare, taza una. ¿Dónde está mano su nombre para bañarle? Camila está triste. No, por favor, no, dice Camila. Ya, Camilita, regresa. Tú tienes más views. Qué reír. Te querés burlao. Ay, patrón, te juro que con Neutro, contigo, es la única persona que me siento cómoda en stream, weón. Porque me falteo, bro. La de me cae chévere, pero en directo no sé. Siento que me incomodo un poco. Mano, es verdad que... Por fin volviste, Camilita. Tranquila, Camila. Uy, volviste. Me pongo chupi, mano. Me pongo chupi con la de... Siento acosado. ¿Qué sentiste, Camila, cuando entró ese ente? Medio escalofríos. ¿Sí? ¿Te bajó la presión, así? Sí, 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 mano. Oh, ya, Dom. Por lo que me han dicho, P, man. Cuidado, tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Protégete. Ponte tu rosario ahí. Oye, ¿qué pasa, patrón? ¿Qué fue, patrón? ¿Qué procede? Tienes que estar atenta, Camila. En cualquier momento puede entrar el mismo ente. A ver. Tienes que salir gritando. Diosito, ayúdame y cortas. Pimpoi, este... Próximo ratito. Ahorita va a venir acá alguien a quien quiere conocer a Camilita. ¡Uy! ¡Pimpoto! ¡Pimpoto! Ponte, ponte. ¡Pimpoto! Ya, tú que la sigas. ¡Pingorto! Hola, ¿quién es? ¿Quién? ¿Pincara de culo? ¿Qué? ¿Cómo que pincara de culo? ¡Eh! ¡Hala, bepimpoto! ¡Eh! ¿Qué estás? Hola, Camilita. ¿En qué estás, bepimpollito? Desarrollate, Pimpoy, a ver. Ahí estoy. Ahí todo el día descansando. ¿A qué están bajando las views, me dicen? Corróbora. Creo que a ti te están bajando las views. ¿Qué es eso, Pimpoyo? ¡Oh, Pimpoyo! No sabes con quién estoy, Pimpoyo. ¡Gracias! Con próximo. Quiero jugar contigo, Camilita. Te admiro mucho. Mentira, mira. Un taque le enseñé a hacer rascador. Mira. Oh, Camilita rompió. De verdad. Oh, ya, Dan. Camila, cuidado. ¿Y si sale su... ¿Y si sale su... ¿Y si sale su partidita? ¿O no? ¿Eh? ¡Hala! O sea, que le falta terminar la secundaria, Pimpoyo. ¿Cómo que la secundaria si yo estoy en la primaria? Por eso, Pimpoyo. ¿Qué pasa? ¡Oh, Pimpoyo! Te presento a Camila. ¿Ya? Hola. Hola, Camila. ¿La conoces a Camilita Gaming? ¿Ves sus directos o no? No, no veo. No, no veo. Veo como cinco. ¿Qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Ojalá es que me regales mi cumpleaños cinco. ¡Oh, qué falta, Conras! Ese patrón que da risa. ¿Cómo le enseñan a pedir a ese hermanito? Ya, la mano. ¿Y qué me vas a regalar para mi cumpleaños que ya se viene? Que faltan cuatro días más. ¡Hala! Tengo vergüenza. ¡Hala bien! ¡Me parece a Zefraín! ¡Hala, qué risa! ¡Hala bien! Chicos, no se olviden de compartir el directo, ¿ah? Están a una. ¡Den su like, su sellita y su compartida! ¡Pimpollo! ¿Qué? Te compro una casa, pi. ¿Aceptas o no? ¡Uy! Aunque sea recárgame diamantes. ¡Hala! Si quieres cinco mil. Mira, le dijo que te compre una casa, le dijo. Y Pimpollo le dijo a la Gambia. ¡Hala, Pimpollo! ¿Te quiere regalar una casa, Camila? ¿Quiere hacer una vida juntos, dice? ¿Cómo hacer una vida juntos? Yo soy niño. Ah, ya. Ya rompe tu cuaker. Camila está por otra cosa. Camila está para todos los rangos. ¡Cámbale rangos! Rompe mi cuaker. Ya rompe, rompe. Ya rompe. Matiaste tu diarrea por ahí. ¡Tan madre, Pimpollo se me cayó! No salió el hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Oy, Patrón! ¿Escuchaste? Camila le quería regalar una casa para hacer una vida juntos, bro. ¿Firme? Y Pimpollo le pidió. No, yo quiero 5.000 diamantes. ¡Qué vergüenza! ¡La madre! ¡Má! ¡Má! Pimpollo de seriedadlo. De seriedadlo. ¡Tá huevón! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que quiere hacer una vida juntos? Yo estoy muy niño. No estoy para eso. ¡Tá que Camila se caga de la risa! ¡Má! ¡No! Camilita, dale un mes más, por favor. Confía en... Dale un mes más. Lo voy a entrenar. No lo sé, amigo. No lo sé. Es que es un chico muy tranquilo, de casa. Dale un mes más. Ya lo voy a desahuevar ya, para que sea un chico chévere. Es un CPP. Es la primera vez que habla una chica. Literal, así. Literal. O sea, que conoce así, como presentarle a alguien. Y encima streamer. Así, no tiene amigos. Está encerrado, metido acá, como rata. Igual que chunclet. Igual que mi chunclet. Enjaulado. En una caja. Sin luz. Escúchame. Ya vamos a invitar a... Giancito. Está acá. Ya, gente. Vamos a jugar con el chat. Pues es un vividito, ¿no? ¿Qué dice mi chatero monstruo? ¿Qué tal, mi gente? Pilas, pilas gampis, ¿ah? 45 personitas en bulla. Gente, llegamos a hacer 50 y mando dropsitos, ¿ah? Sean cagones. No sale. No, sean cagones. No sean cagón. No estás, creo, este... Bueno, que dentro de la gente del chat, me dicen. Ya, gente del chat. Lanzo contraseña, Miss Kings. La contraseña es... Al toque no más. Para mí, para mí. Lanza también. Tres veces cinco. Tres veces cinco, gente. Cinco, cinco, cinco. La contraseña.